¡Suscríbete al canal! 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 Va a visualizar una película que se acaba de estrenar Porque yo tengo que pagarla, no tiene plata el carnal ¿Crees que eso es una buena rima? Piensa que no tienes bueno cada quien dirá líneas Que me invitas al cine a mí Que también le invitas a mi chica, yo invito a la tuya Dime, ¿me aceptas la cita? ¡Viva! 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 Pi, pi, me no le aceptas la cita Espero que este tonto es un mal rap Pero cuando la hace la ciprovisación esta sea chica Fuimos al cine y compré un copo de IC Ya sabes lo que significa ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.